El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado este martes un decreto con cambios a la doctrina nuclear de Moscú que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales podría responder con este armamento en medio de la invasión de Ucrania y ante la posibilidad de que Kiev inicie ataques con armamento de largo alcance en territorio ruso. El decreto publicado a través del portal de documentos legales tiene como objetivo mejorar la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear y contemplar su entrada en vigor desde el momento en el que lo firme Putin. La doctrina nuclear rusa contempla además que este armamento pueda ser empleado no solo en caso de amenaza nuclear contra Moscú, sino frente a armas hipersónicas no nucleares, drones y misiles balísticos y de crucero que supongan una amenaza para el territorio ruso, ampliando de esta forma los criterios contemplados hasta la fecha. Este decreto llega después de que Estados Unidos autorizará a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance para atacar territorio ruso, lo que llevó a Moscú a recalcar que la medida implica un aumento de las tensiones y que supone de confirmarse un paso más en la implicación directa en el conflicto por parte de Washington. Además, en el contexto de esta guerra, al menos seis personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado a última hora del lunes por el ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumy, situada al noreste del país, como han denunciado este martes autoridades de Ucrania.